Estas disertaciones o estos encuentros con los productores formoseños es lo más importante porque es una forma que nosotros tenemos de transmitir el producto que se va a llevar adelante y se va a distribuir en la provincia justamente con el objetivo al pequeño productor. La plantación de mandioca es uno de los cultivos más importantes y que tiene un auge importante en la zona por la gran demanda y aceptación de nuestra comunidad. Entonces que nosotros de alguna forma vengamos a reforzar el cultivo y las prácticas habituales de nuestro productor nos fortalece, nos enriquece como profesionales porque sabemos que la aplicación de estos productos biotecnológicos que están bajo mi cargo, que es la elaboración de bioinsumo, va a impactar directamente en lo que es el mayor rinde para las mandiocas, en la mejor salud para las plantas y sobre todo hay algo que nos olvidamos muchas veces que es la protección de la salud del propio productor y su familia. Así que ese es nuestro primer objetivo, brindarle un producto seguro y un producto que le aumente el valor agregado a su producción. Cuando se habla de la asistencia al productor, ¿se habla simplemente de capacitación? No, no, no. Cuando nosotros llevamos adelante el proyecto de desarrollar biofertilizantes y bioinsumo que es lo que nos compete como equipo de Bioform, una de las primeras instancias es la capacitación y educación, sin duda, porque son productos novedosos, son productos que no se están usando actualmente en los cultivos intensivos. Entonces nosotros tenemos que dar esa capacitación, pero no es solo, no nos vamos a quedar con informar y generar un nuevo conocimiento, sino la aplicación. Por eso el equipo de Bioform produce y desarrolla los bioinsumos agrícolas que son fertilizantes y biofungicidas y luego transmite ese conocimiento al productor para que se sienta seguro en su uso. ¡Gracias!